Todo por las dudas. Facundo Arana, tantos años. Sentate acá, vení acá. Uy, cómo me gusta. Tantos años, tantos éxitos, tantas cosas. Ronnie, somos sobrevivientes de nosotros mismos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, no me vas a convencer. Tengo que meter la pregunta sí o sí. Vas a hacer pica. Metela, Ronnie. Cuenta la leyenda que te conociste con Nati Oreiro en un canto bar en Floresta. Increíble. En Flores. ¿En Flores? Sí, se puede decir el nombre. ¿Cómo se llamaba? En Amadeus. Bien. Olvidate, Amadeus. Sí, íbamos todos, Ronnie. ¿Sobre rivalaria? Sí, sí, sí. Pero para, no me esquives. ¿Archaron? ¿Qué? ¡Oh, pará, pará, pará! ¿Qué? ¡Nunca! ¿Ni cuando te cortaba el pelo? No, como con vos, Ronnie. Solamente amor, sí. ¡Qué desilusión! ¿Cómo le vas a decir al charo? ¡Eso te suica! ¡Qué desilusión! Como con vos, Ronnie. Te ves una cosa ahí, generalmente, se le conoce mucho. Hace una intro y la tira despacio. ¡Pum! ¿Sabés qué es lo perfecto? Igual lo perfecto es que yo venía y decía, bueno, poco correcto, poco correcto. Alguna cosa poco correcta. ¡Roni, te fuiste a la mierda! ¡Roni! ¡Hago lo que puedo! ¡Hago lo que puedo! ¡Es mi trabajo! ¡Y además, bien verdad!